Un libro que rompe con muchos esquemas, un libro escrito por un intelectual maduro. Los presidentes del Instituto Electoral Federal y Local presentaron el nuevo libro de Manuel Alcántara, El oficio de político. En este libro se puede apreciar fácilmente que el autor es partidario y continuador de una larga tradición de la teoría política enfocada en el sujeto, la cual se remonta a autores como Aristóteles, Plutarco y Cicerón. El autor menciona 18 casos de políticos ejemplares, como Violeta Barrios, Rigoberta Menchú y Cuauhtémoc Cárdenas, el único mexicano de la lista. ¡Gracias!